En su compromiso de llevar opciones financieras que respondan con agilidad y eficiencia a las personas trabajadoras y las diferentes necesidades regionales del país, Construyendo Prosperidad y Desarrollo, el Banco Popular lanzó este miércoles dos productos especialmente dirigidos al sector productivo. Se trata de los programas BP Reactiva y Programa Turismo, impulsados por la Dirección General de Banca Social en conjunto con la Dirección Empresarial y Corporativa del BP, que se destacan por su fácil acceso, pues dentro de otros detalles de especial interés, no requieren que el cliente aporte garantías haciendo los procesos más fáciles y accesibles, Ratificando el Compromiso con el Sector Productivo Nacional, por ejemplo, el Programa BP Reactiva, es una iniciativa construida para beneficiar y abrir oportunidades a personas físicas y jurídicas de los sectores de la industria, comercio, servicios y agropecuario, que desarrollen actividades económicas, informales y también formales. El Programa BP Reactiva permite acceder a financiamiento por un monto máximo de 5 millones de colones, con múltiples facilidades en materia de plazos de hasta 10 años. Y el Programa Turismo está dirigido a todas aquellas personas físicas y jurídicas que requieren financiamiento para actividades relacionadas con el sector turismo, como alojamiento, restaurantes, tour operadores, entretenimiento, transporte, comercio en zonas de interés turístico y empresas encadenadas al sector. Las personas que deseen formar parte de los programas o ampliar información pueden contactarse por medio de el 800 MIPIMES, la página web y oficinas comerciales en distintas partes del país, como la que está ubicada aquí, en San Isidro del General.